Te busqué en otra ciudad Hoy retomo mi lugar a ser de nuevo tu dueño Y a mostrarte que mi amor lo tomaste como un juego Y hoy te vuelvo a enamorar para enseñarte que suelo Y hoy te vuelvo a enamorar y me devuelvas tus besos Y hoy te vuelvo a enamorar y aunque creerlo te cueste Si fuiste mía una vez